muy buena gente sean ustedes bienvenidos a fan aromático mi nombre es lionel y en el día de hoy vamos a estar haciendo una reseña femenina más en el canal en este caso vamos a estar hablando sobre forbidden games de la casa de killian paris anteriormente llamada by killian así que si estás interesado en ver este vídeo por favor te invito a que te quedes y bueno para comenzar vamos a estar hablando brevemente sobre la casa killian paris ex by killian que fue creada por killian genesi que fue una persona que fue muy estuvo mucho en el mundo de la perfumería sobre todo como emprendedor como empresario por el legado del padre entonces a una corta edad decidió crear una empresa en donde se destine a venta de perfumes sobre todo y que sea lujosa elegante y realmente lo logra haciendo by killian actualmente killian parís en este caso vamos a estar hablando sobre forbidden games de esta misma casa pero primero quiero aclarar una cosa que es de la colección in the garden of good and evil es una colección que es lo que quiere interpretar es el famoso paraíso de adán y eva en donde bueno como porque hago está este hincapié porque ahora para mostrar el packaging van a ver que es una majestuosidad vamos a estar hablando de su estuche que ven aquí una serpiente que es esto lo de que les comentaba hace un ratito sobre el paraíso de adán y eva esta es la serpiente que es muy conocida por la serpiente que genera el pecado en las personas entonces bueno aquí viene el estuche citó una vez que se abre tenemos el compartimento del perfume viene incrustado en los ojitos unos diamantes las joyas de cristales de su aros que aquí es el perfume es una presentación de 50 mililitros y vamos a estar atomizando lo como siempre hacemos y ahí tenemos un papelito con el secado y bueno vamos a empezar como ustedes ven el atomizador es bastante bueno vamos a empezar a hablar un poquito sobre el perfume que primero fue lanzado en el año 2012 por calis becker y se quiso inspirar un poco en el tema del paraíso por esas estas notas más afrutadas que en este perfume es de familia olfativa floral frutal y gourmand esas tres familias ya que como notas de salida y como bien le comentaba recién quiere imitar un poco al edén con estas notas de salida un poco más frutales tenemos durazno o melocotón tenemos ciruela tenemos una nota de manzana y una nota de canela el cual las fundamentales tres notas prácticamente de todo el perfume son las primeras tres que es el durazno por sobre todo también seguido por la manzana y por la ciruela pero luego en las notas del corazón tenemos una base floral por así decir en donde tenemos la rosa de bulgaria tenemos jazmín y tenemos también con un conjunto de peonia con geranio ese conjunto pero el que más se siente ahí es el geranio y es esta lo como yo digo este corazón un poco más floral y en las notas de fondo o también conocidas como de base podemos encontrar la vainilla la miel y el opopónaco las notas fundamentales que yo encuentro en este perfume como bien dije al principio son esas notas afrutadas sobre todo la manzana el durazno esas dos notas por 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 sobre encima de todas las demás y luego sí que tenemos una base de floral un poquito también de ese gourmand de la miel sobre todo y la vainilla pero sobre todo es un durazno muy cremoso eso es lo que huele este perfume que realmente tiene una performance excelente porque porque prácticamente nos dura vamos a ser honestos entre 5 a 7 atomizaciones nos va a dolar por encima de las 8 horas con una estela de casi 3 horas quizás un poco menos 2 horas y media 3 horas el metro metro y medio como siempre comienzo a hablar y narrar en los perfumes en este caso se va a ir disminuyendo pero jamás va a quedar a ras de piel siempre va a quedar un poquito quizás a 30 centímetros de la piel y luego sí que va a ir disminuyendo el último de los últimos minutos de vida de este perfume pero siempre va a estar proyectando y siempre vamos a tener esa burbuja este es un perfume más para estaciones cálidas que para estaciones frescas sobre todo para la estación de primavera más que la de verano porque sí que realmente se puede utilizar es un perfume versátil se puede utilizar tanto para día como para la noche y es un poquito más fresco por el tema de las notas gourmand pero no para ir al extremo utilizarlo en climas frescos sino en climas más cálidos este es un perfume que realmente yo lo veo más en piel de una mujer de una dama ya que es un perfume muy seductor es un perfume muy elegante y realmente voy a comentar esto porque porque si en el año 2012 cuando yo empecé a ver el hype que tenía este perfume lo han utilizado muchos hombres y sí que decían que este es una fragancia más unisex yo realmente cuando lo he probado me lo he puesto en piel pero realmente yo pienso que es un perfume más destinado al femenino más al ámbito más femenino que al masculino o al unisex por general ya que tiene esta nota de durazno más cremosa y estas notas un poquito más florales como el jazmín como esta rosa de bulgaria que comentaba que las hace un poco más femenina yo veo que existen más alternativas masculinas más destinadas masculinas que en este caso en este perfume realmente es un perfume que vale la pena sobre todo a las mujeres porque es un perfume elegante muy sofisticado y que realmente vale la pena por lo menos probarlo y darle una oportunidad ya que realmente es un perfume excelente realmente antes había comentado de su excelencia en su performance realmente no vale la pena hacer una sobra aplicación de este perfume además que viene en su presentación de 50 mililitros y es una bestia realmente y hasta aquí ha llegado la reseña de forbidden games de la casa de kilian parís este majestuoso y magnífico perfume si ustedes tienen algún tipo de perfume de esta casa o tienen alguno similar por favor déjenmelo saber en la casilla de comentarios también si les ha gustado el vídeo por favor dejen su like suscríbanse al canal si es que no están suscriptos y activen la campanita para que les llegue la notificación de próximos vídeos que vaya a subir en el canal también dejaré en la descripción de este mismo vídeo mi instagram en donde también hago más reseñas y hasta aquí ha llegado esta reseña muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta luego